Eugenio Derbez pide a Alessandra Rosaldo que sea amiga de Victoria Rufo y ella le propone una relación abierta. Tal parece que la familia Derbez sigue destapando sus intimidades. Ahora no fueron las entrevistas de Aislin y José Eduardo Derbez a su padre, sino una videollamada familiar la que provocó que Alessandra Rosaldo hablara de Victoria Rufo, expareja de Eugenio Derbez. Todo sucedió en una videollamada que el comediante tuvo con sus hijos durante el programa Desecho en Casa, donde Eugenio Derbez recordó que tras desatarse la emergencia por la pandemia, su exmujer se preocupó por el hijo que tienen en común y le compró varios artículos de primera necesidad, como el papel de baño. Le compraron a José Eduardo una tanda de 800 rollos de papel de baño para que no le faltaran nunca en la vida, dijo entre risas el actor, pero de inmediato Alessandra Rosaldo aprobó el actuar de Victoria Rufo. Eso sí he de decir que como madre se preocupó por él y le mandó a hacer un súper y demás. No obstante, el comentario de la cantante no fue bien recibido por Eugenio Derbez, quien fiel a su sentido del humor, indicó ¿Por qué no haces un club? Te juntas con ella y se vuelven súper amigas, a lo que ella respondió ¿Puedo hacer un club de las mujeres de Derbez? Pueden haber muchos miembros en esa lista, afirmó la cantante. Y es que minutos antes, la vocalista de Sentidos Opuestos reveló que Ana Farris le había llamado a Eugenio Derbez, provocando que a Aislin le cuestionara si estaban intentando con una relación abierta. Lo de hoy en día son las relaciones abiertas, entonces ustedes me imagino que están intentando cosas nuevas, detalló la primogénita del actor. Por lo que tras el comentario, Alessandra bromeó al respecto, tenemos que ponernos al día. Si lo de hoy son las relaciones abiertas, hay que ponernos al día porque no estamos al día. Por lo que en su defensa, Eugenio Derbez destapó que el crush que tiene la cantante es con Jason Momoa, quien da vida a Aquaman. Cabe mencionar que Desecho en Casa es la nueva serie donde Eugenio Derbez cuenta cómo lleva su vida durante la cuarentena. Junto a Eugenio Derbez también están su esposa Alessandra, su hija de 5 años Aitana, su bulldog Fiona y cualquier persona a la que puede llegar virtualmente, como por ejemplo sus hijos y otras celebridades. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like y compartiendo. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.